Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 346.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y la Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 177 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios, para que todos ellos preserven su vida, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial, que ha conculcado los derechos constitucionales a la ciudadanía, para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas, para iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos sobre la invasión militar de Rusia contra Ucrania, que ya ha dejado centenares de muertos, una guerra de agresión, en la cual el régimen de Daniel Ortega, que alega defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, se ha alineado con la Rusia de Vladimir Putin, desafiando el interés nacional de los nicaragüenses. Les presentaremos una entrevista con Douglas Farah, consultor de Seguridad Nacional y presidente de IBI Consultants, para analizar el impacto global de esta guerra y la conexión de Putin con Nicaragua. Hablaremos sobre los siete presos políticos, ex precandidatos presidenciales, líderes políticos y cívicos, que rechazaron la condena del juez Félix Salmerón Moreno, en un juicio en la cárcel del Chipote, con el abogado Maynor Curtis, abogado defensor de Juan Sebastián Chamorro. Y les presentaremos una entrevista con el abogado internacional, defensor de derechos humanos Jared Genser, abogado de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El régimen de Daniel Ortega reafirmó su alineamiento con Vladimir Putin y se negó a suscribir la declaración de condena a la invasión rusa a Ucrania, promovida en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, durante una sesión especial este viernes. En Washington, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, advirtió que las sanciones que Estados Unidos impuso este viernes contra Rusia impactarán a los gobiernos latinoamericanos que tienen fuertes vínculos con el gobierno de Vladimir Putin, como es el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En una entrevista con la Voz de América, González, quien es asistente especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que debe considerarse que las sanciones contra Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos países que tienen afiliaciones económicas con Rusia y eso es por diseño. Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión al igual que Cuba, pero al fin lo que nosotros queremos son salidas negociadas a la crisis en Venezuela, queremos una restauración a la orden diplomático en Nicaragua y queremos que los cubanos sean los que determinen su futuro y no estén en una dictadura. Los siete líderes políticos declarados culpables en la cárcel por presunta conspiración contra la soberanía rechazaron la condena y se declararon inocentes. En su declaración ante el juez Félix Salmerón Moreno, los acusados Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, José Palé, Violeta Granera y José Adana Guerri le refutaron que nunca han pedido sanciones o actuado en contra de los intereses de Nicaragua. Los acusados se mostraron firmes y exigieron la liberación de todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los siete presos políticos fueron juzgados en un auditorio de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, en un juicio que se prolongó por siete días con audiencias diarias entre 5 y 12 horas. La Fiscalía ha pedido 13 años de cárcel para Chamorro, Palé, Maradiaga y Aguerri, nueve años para Cruz y ocho años para Granera y Dávila. La justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó a cinco presos políticos apenas entre ocho y trece años de cárcel, por supuesto menoscabo a la integridad nacional y otros delitos. La abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo fue sentenciada a ocho años de cárcel, cinco por supuesta conspiración y tres años por presuntamente propagar noticias falsas. El exdiplomático Mauricio Díaz fue condenado a nueve años de cárcel por supuestamente conspirar contra la integridad nacional. Por el mismo presunto delito fueron sentenciados a trece años de prisión el exvisecanciller Víctor Hugo Tinoco y el líder estudiantil Max Jerez. Al banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro, le impusieron también trece años de cárcel, aunque por la supuesta comisión de tres delitos, conspiración, posesión ilegal de armas de fuego y un tercero que se desconoce. Los exdiplomáticos Edgar Parrales, de 79 años, y Mauricio Díaz, de 71, fueron pasados de prisión preventiva en El Chipote a detención domiciliaria con custodia policial, según la Fiscalía. Díaz ya fue condenado a nueve años de cárcel por supuesta conspiración, mientras Parrales espera juicio por el mismo presunto delito. Parrales y Díaz se suman a Arturo Cruz, Francisco Aguirre Zacasa y José Palé como los únicos presos políticos enviados a casa por cárcel, tras la muerte del histórico combatiente sandinista Hugo Torres, que falleció el 12 de febrero bajo custodia policial. El régimen mantiene en las cárceles a 16 presos políticos mayores de 60 años, en su mayoría detenidos a mediados de 2021. La justicia del régimen programó para el próximo 3 de marzo el juicio contra la ex aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, en arresto domiciliario desde junio de 2021. Chamorro es acusada de los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. En el mismo caso, serán juzgados el hermano de Chamorro Pedro Joaquín Chamorro Barrios y los extrabajadores de la Fundación Walter Gómez y Marcos Fletes y el chofer personal de Cristiana, Pedro Vásquez. El juicio se realizará en la Dirección de Auxilio Judicial en El Chipote y estarán a cargo de Luden Quirós, del Juzgado IX Distrito Penal de Juicio de Managua, quien ya ha condenado por presunta conspiración a los presos políticos Ana Margarita Vigil, Mauricio Díaz y Miguel Mendoza. Los mercados mundiales, principalmente los vinculados a sectores energéticos y de hidrocarburos, se mantienen convulsionados luego del ataque militar de Rusia contra Ucrania, lo que traerá consecuencias directas en los costos de los combustibles en Nicaragua, advierten analistas. El problema de Nicaragua se agrava ya que los precios de los combustibles enfrentan cinco semanas consecutivas de alzas. La ingeniera especialista en temas de hidrocarburos, Patricia Rodríguez, dijo a Confidencial que aunque es difícil predecir los precios del petróleo, se puede esperar que suban los combustibles en Nicaragua, donde no existe un control o regulación estatal. Rodríguez puntualizó que el impacto debería ser bastante fuerte no solo en los combustibles, sino también en la generación energética basada en Bunkerfield Oil. El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Yalesh Lab Bolodín, justificó en Managua la invasión rusa en Ucrania, alegando que su intención es prevenir una catástrofe humanitaria y una guerra a gran escala. Durante una sesión especial en la Asamblea Nacional Nicaragüense dominada por el Frente Sandinista, Bolodín agradeció a Daniel Ortega por ser uno de los primeros dirigentes en el mundo en respaldar a Vladimir Putin en el reconocimiento de los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso se reunió con Ortega, aunque la presidencia ni los medios oficialistas revelaron los temas tratados. La de Bolodín es la segunda visita de alto nivel que recibe Nicaragua de Rusia en febrero, luego de la llegada del viceprimer ministro de Rusia Yuri Borisov, quien también se reunió con la pareja presidencial. José Mojica Mejiga, uno de los principales testaferros de la red de empresas privadas de la familia Ortega Murillo, fue nombrado como miembro del Consejo Consultivo de la Directiva de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales. El Consejo Consultivo quedó integrado por 13 miembros, entre ellos el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo y el director de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz. Mojica Mejía fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser representante personal de los Ortega y creador de un mecanismo de lavado de dinero para desviar fondos de empresas que maneja el hijo mayor de la pareja presidencial Rafael Ortega. Daniel Ortega removió de sus cargos en la empresa nicaragüense de minas a los funcionarios sancionados por Estados Unidos Ramón Calderón y Salvador Mansell. A través de un acuerdo presidencial, Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Calderón como presidente de la Junta Directiva de Eniminas y en su lugar nombró a Ruy Delgado López. El ministro de Energía y Minas, Mansell, fue retirado como miembro de las directivas de Eniminas y la empresa nicaragüense de petróleo y sus puestos serán ocupados por su viceministra Estela Martínez Serrato. Calderón y Mansell fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 10 de enero por ser parte de la red de financiamiento del régimen de Daniel Ortega. El régimen de Daniel Ortega retiró las credenciales al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rángel Suárez, horas después que el gobierno colombiano ordenara a su representante diplomático regresar al país, luego que Ortega acusó de narcoestado a la administración de Iván Duque. Colombia ordenó a su embajador presentar una nota de protesta ante la cancillería nicaragüense, en la que según el canciller Denis Moncada, Rángel Suárez insolentemente emite juicios de valor sobre los asuntos internos de Nicaragua y ofende impúdicamente al estado de Nicaragua y a su pueblo. En otro desencuentro diplomático, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense reclamó a la Cancillería de España por unas insolentes declaraciones del canciller español José Manuel Álvarez sobre Nicaragua, aunque no especificó cuáles. La última vez que Álvarez se refirió a Nicaragua fue el pasado 10 de enero cuando exigió la liberación de los presos políticos del régimen. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a las noticias del momento en el mundo. La invasión de Rusia contra Ucrania, decretada por Vladimir Putin, la resistencia de Ucrania en defensa de su soberanía y las implicaciones internacionales de esta crisis. Conversamos en Washington, capital de Estados Unidos, con Douglas Farah, consultor en asuntos de seguridad nacional, presidente de IBI Consultants. Le preguntamos además sobre las consecuencias que tiene para Nicaragua el alineamiento de Daniel Ortega con Putin en esta invasión contra la autodeterminación de Ucrania. Y esto fue lo que nos dijo. Douglas, esta invasión de Rusia contra Ucrania ha sido una guerra anunciada y sin embargo la comunidad internacional no la pudo evitar y tampoco la ha podido frenar. ¿Era inevitable este desenlace? Creo que no era inevitable. No hemos visto la repetición de estas secuencias de eventos un poco hasta en Nicaragua, donde sabíamos cómo iba a salir Ortega como dictador y sus pasos hacia la violación masiva de los derechos humanos. Hemos visto en Venezuela, hemos visto en otras partes. Yo creo que la comunidad internacional, especialmente en el caso de Rusia, donde hay intereses económicos muy grandes, tenía la ilusión de que no se iba a atrever a hacer eso y al final pues calcular mal. Pero hubiera sido, no fácil obviamente, pero hubiera sido posible evitar esto. Algunos analistas han argumentado que esta crisis se pudo haber evitado o al menos desarmado el pretexto de Putin de invadir si Ucrania se habría proclamado un estado neutral descartando una eventual participación en la OTAN. ¿Cuál es tu opinión? Es posible, aunque no creo que sería tampoco prudente. Yo creo que un país que comienza a renunciar a sus derechos soberanos para evitar una invasión tarde o temprano termina siendo invadido de dos maneras, como hemos visto con Chamberlain, con Hitler en Gran Británia en la Segunda Guerra. Él renunció todo y terminó bombardeado igual con Hitler. Entonces yo creo que es posible que eso postergara un poco la cosa, pero me parece a mí obvio que Putin estaba buscando invadir y lo iba a hacer como sea, con cualquier pretexto, y al final no tuvo pretexto real y lo hizo de todas maneras. En este momento el pueblo y el gobierno de Ucrania están resistiendo. No sabemos cómo va a evolucionar esta crisis en los próximos días, pero ¿cuál es el futuro de Ucrania bajo los planes de Putin? ¿Hacia dónde apunta el objetivo final de esta invasión? Bueno, es obvio que Putin quiere instalar un régimen muy favorable a él y a Rusia muy manejable, digamos, y está buscando acceso al mar, a los puertos que no están congelados durante el invierno. Una serie de cosas, digamos, estratégicas que tal vez en un mundo del siglo XIX sería, digamos, razonable o que se consideraría normal. En este caso, en este mundo, pues es una agresión destapada donde él quiere terminar con eso. Me da la impresión, aunque no soy experto en Ucrania, que el pueblo de Ucrania está muy dispuesto a resistir. Yo creo que el precio que ha pagado Putin con la invasión ha sido mucho más alto de que él mismo creó cuando comenzó. Yo creo que la posibilidad de que haya una resistencia armada durante mucho tiempo que vaya desangrando a Rusia es alta. O sea, yo creo que no va a ser una cosa de entrar, imponer un régimen favorable y salir. Eso ya no va a ser posible. ¿Y qué impacto podrían tener en Rusia las sanciones económicas que han anunciado Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Hacia dónde apuntan? Bueno, yo creo que son sanciones muy fuertes, pero como hemos visto tanto con Nicaragua como con Venezuela, las sanciones aún un poco coordinadas muchas veces no llevan al futuro que uno espera. O sea, yo creo que Rusia tiene cómo explotar los huecos en el sistema internacional, igual que Daniel Ortega. Y tiene la ventaja posible de que China le ayuda a Rusia a erradir las sanciones, que sería un hueco, digamos, enorme. Pero cortando el acceso al dólar y al euro en términos bancarios, congelando los bienes de la gente cercana a Putin, que tienen muchas propiedades, especialmente en Gran Britannia. Y esas cosas sí van a tener un impacto. Yo creo que la idea es un poco colapsar la economía rusa, pero también crear divisiones dentro de la oligarquía cercana a Putin, de la gente que está sufriendo las consecuencias en carne propia. Como hemos visto, digamos, en El Salvador, con las consecuencias de quitarles las visas a mucha gente cercana a Bukele, les ha traído muchos problemas internos porque quieren ir a visitar a sus hijos, sus hijos han tenido que salir de las universidades en Estados Unidos, etc. Entonces, hay maneras de crear descontento interno del círculo íntimo, que es parte de, diría yo, a corto plazo, uno de los objetivos. Y a largo plazo, la economía rusa, aún con China, no va a poder sobrevivir mucho. O sea, no va a poder crecer y hacer cosas. Puede sobrevivir. Hemos visto en Siria que Assad ha sobrevivido. Hemos visto en Nicaragua que Ortega ha sobrevivido. Maduro ha sobrevivido. Pero no tienen países que valgan la pena en términos económicos. Mencionaste el papel de China. ¿Qué rol tiene China en esta crisis? ¿Es un aliado, digamos, estratégico de Rusia? ¿Está China corriendo algún riesgo en la alianza que está manteniendo con Putin? Yo creo que es una convergencia de intereses que hemos visto, donde ambos países tienen intereses específicos, especialmente en lugares como América Latina, donde ambos quieren desplazar la influencia de Estados Unidos. Pero en términos reales también hay mucha competencia entre ellos. Yo creo que China, como se abstuvo de votar en el Consejo de Seguridad ayer, en cuanto a Rusia, está pensando cómo podría ser una oportunidad para que China entre con aún más fuerza en África, en América Latina, en otras partes, sin tener los rusos ahí de competencia. Pueden estar evaluando eso. La economía rusa, en términos reales, y lo que compra de China es muy chiquito. O sea, no tienen grandes riesgos en términos económicos de no apoyar a Putin. Putin tiene muchos riesgos y ellos no apoyan a él, pero del otro lado no es recíproco. Entonces, yo creo que están debatiendo, me imagino, en este momento todo eso, ¿no? O sea, qué implica. Y si quieren una relación más sólida con Estados Unidos, tal vez sea un riesgo mayor que no tratar con Putin. O sea, yo creo que están en una inclusividad muy interesante y no sabemos hasta el momento, porque han hablado de no apoyar la invasión. El consejero de Seguridad Nacional para América Latina, Juan González, ha dicho que las sanciones contra Putin van a tener una repercusión en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, cuyos gobiernos están aliados con Rusia. ¿Cuál es el impacto que podrían tener? Bueno, yo creo que el impacto real en términos de lo que pasa en América Latina ha sido en el sector financiero, especialmente los bancos rusos que están funcionando en Venezuela y Cuba. Hay mucha triangulación de productos para mejorar la producción petrolífera en Venezuela a través de China. Rusia está con las empresas rusas dentro de Venezuela tratando de aumentar la producción, etc. Entonces, yo creo que más bien es una cosa de buscar. Hay muchos grupos de fachada rusa muy ligados al Estado ruso que están basados más que nada en Santiago de Chile, pero operan con mucha fuerza en Nicaragua, mucha fuerza en Venezuela. Yo creo que esos grupos que son empresarios supuestamente de la empresa privada, pero que son del Estado ruso, que pueden ser sancionados y pueden conllevar ciertas consecuencias. La verdad es que Rusia tiene, digamos, en Nicaragua no tiene inversiones económicas enormes, ¿no? O sea, no van a congelar una cosa que haga caer el gobierno de Daniel Ortega. Pero sí tienen escucha, centros de escucha, centros electrónicos de inteligencia y todo eso. Entonces, yo creo que la idea es ir portando esas empresas a nivel que estén muy, para que estén muy reducidos en la región. ¿Cómo se interpreta el activismo ruso en estas últimas semanas? Bueno, en Nicaragua, Cuba y Venezuela vino el viceprimer ministro, ahora vino el presidente de la Duma, que estuvo en Nicaragua en esta semana, y hablan siempre de ampliar la cooperación estratégica en asuntos tecnológicos y también militares. Yo creo que obviamente Rusia está buscando dar la apariencia de no estar aislado, ¿no? En primer lugar, decir, tenemos amigos, aquí estamos, igual que hace Daniel Ortega cuando necesita un apoyo internacional para decir, hasta reconoce los países que no existen de los territorios indefinidos acerca de Rusia, para decir que tenemos aliados diplomáticos para darle esa apariencia. Pero yo creo que lo que busca Rusia es más en términos de tener acceso a los puertos de agua profunda y esas cosas, cables interoceánicos, centros de inteligencia que pueden, electrónicas de espionaje electrónico que pueden tener mucho más alcance hacia Estados Unidos desde Nicaragua que desde Rusia. Entonces yo creo que ellos no tienen, Rusia no tiene la opción de ofrecer mucho dinero ni proyectos grandes. No son como los chinos que entran a crear puertos y miles de cosas. Más bien hemos visto que Rusia ha prometido mucho y en realidad no ha entregado nada. Pero sí, lo que ellos sí pueden ofrecer y que es de gran valor a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro y a los cubanos, es la tecnología para presionar a la población civil, para reprimir, para mantener estados de dictadura. En eso son muy buenos de proveer el entrenamiento, el equipo y la maquinaria para mantener los rémenes en poder. Eso sí es importante para ellos y me imagino que para Daniel y ese grupo también. Volviendo al impacto de la guerra en Ucrania, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel de la economía internacional? Se habla de que esto puede tener un impacto en los precios del petróleo, que puede afectar también el dólar. Obviamente va a tener un impacto fuerte en términos del sector de energía, o sea, especialmente en Europa y Estados Unidos y otros aliados están tratando de proveer el gas natural a Europa para reemplazar lo que traen de Rusia para que no haya consecuencias muy graves. Pero yo creo que inevitablemente el precio del petróleo va a disparar. Eso va a afectar a países como Nicaragua que importan todo su petróleo, pero a la vez va a favorecer mucho a Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela va a terminar mejor ahora la primera vez en muchos años que el barril de petróleo está encima de 100 dólares el barril. Entonces eso cuando estaba a 20 dólares, pues Maduro estaba frito. En 100 puede sobrevivir un poco más. Entonces yo creo que no hay un impacto universal, ¿no? O sea, yo creo que ciertos sectores van a aprovechar. Lo que no tiene Venezuela es producción en este momento, están muy bajos en producción. Entonces el precio alto les ayuda un poco. En Estados Unidos ya hemos visto que el precio de gasolina ha subido bastante. En muchas partes está encima de 4 dólares el talón, que para acá eso es muchísimo. Entonces yo creo que va a tener un impacto que yo creo que dependiendo un poco de Arabia Saudita y los países del Medio Oriente, se puede ser más blando si ellos cooperan o mucho más duro si ellos no cooperan. ¿Hay algún espacio para una salida diplomática en la crisis de Ucrania en este momento? ¿Depende del desenlace de la invasión y de la resistencia o hay otros factores que pueden incidir? Yo creo que depende del impacto de las sanciones y de la invasión en Ucrania mismo, ¿no? O sea, el costo es muy elevado. La sorpresa mía fue cuando se vio que salieron miles para protestar dentro de Rusia con las consecuencias de ser arrestados. Eso indica un malestar dentro del pueblo muy fuerte. Es igual que en Nicaragua, tomar la decisión de ir a la calle en esas circunstancias no es poca cosa, ¿no? Entonces, y las sanciones ahora agarraron esta mañana varios barcos de los oligarcas de Rusia. Cuando sienten el impacto en sus vidas personales, en el congelamiento de sus bienes y todo eso, también puede llevar a repensar. Pero me da la impresión que Putin ha tomado la decisión él solo y lo va a mantener hasta que él mismo tenga que sentarse a negociar o ver que el problema ha salido tan costoso que no merece y buscar una salida donde él dice, bueno, hicimos lo que queríamos y ahora nos vamos a retirar de una manera tratando de salir de una salida elegante. Pero yo creo que eso es tan, veremos todavía todo lo que yo estoy escuchando, que es lo mismo que todos estamos escuchando las noticias, es que la resistencia ha sido mucho más de lo que ellos pensaron. El costo ha sido mucho más elevado. El hecho de que están tratando gente de Chechnya ahora para combatir, para mí indica que las tropas rusas no están fuertes ni tan bien preparadas como ellos mismos habían pensado. Entonces, yo creo que eso puede llevar a un costo interno muy alto, combinado con las sanciones, puede llevar a que Putin tenga que repensar lo que hizo. Eso es lo que dice Douglas Farah sobre la invasión de Rusia contra la soberanía nacional en Ucrania. Continuamos con los siete presos políticos que rechazaron la condena judicial del régimen de Ortega que los acusa de conspirar contra la soberanía por demandar elecciones libres. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Este miércoles 23 de febrero, en las cárceles del Chipote, siete presos políticos, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Palé y José Adán Aguerri, rechazaron de manera rotunda la condena judicial emitida por el juez Félix Salmerón Moreno por el presunto delito de conspirar contra la soberanía nacional. Todos los acusados se declararon inocentes y demandaron la liberación de los presos políticos que están detenidos por demandar elecciones libres. Veamos lo que dice sobre este juicio el abogado Maynor Curtis, defensor de Juan Sebastián Chamorro. Maynor, después de ocho meses de esta supuesta investigación en la cárcel del Chipote, este miércoles concluyó una audiencia de siete días en la cárcel contra los siete líderes políticos y cívicos con una sentencia de culpabilidad. ¿Cómo valoras este juicio? Bueno, realmente lo que sucedió durante todos los días de audiencia es que hubieron repetidas violaciones a los derechos humanos, a los derechos constitucionales y también a las reglas procesales que establece el Código Procesal Penal. Todos ellos fueron reclamados en su momento. Por ejemplo, según el artículo 293 del Código Procesal Penal, ellos debían de haber sido juzgados por un tribunal de jurado, no por un juez técnico. Entonces, esa es la primera violación a las reglas, pero también a la Constitución. La Constitución mandata que deben de ser procesados por juez competente establecido por la ley y la ley establece un tribunal de jurado. Otra de las violaciones fue que las audiencias se realizaron en el Chipote. El artículo 121 dice que el juez actuará en su sede, refiriéndose al lugar donde está en su despacho. No en una sede policial, pero el código le permite salir de su despacho o salir de su sede y hacer aquellas actuaciones que requiere su presencia, como por ejemplo, ir a recaudar el testimonio de un testigo que está en el hospital, por ejemplo, o está en un delicado estado de salud. En esas circunstancias, el juez sí se puede salir, pero claramente dice aquellas diligencias, no toda una audiencia. ¿El juez dio alguna respuesta ante ese y otros alegatos sobre la nulidad del proceso? Sí, él respondió. Nosotros incidentamos y presentamos excepciones también, pero él respondió que él era competente, él fundamentó de acuerdo a lo que él piensa y así resolvió. O sea, todos los alegatos que nosotros hicimos, por ejemplo, yo solicité que debía estar en el proceso, pero en libertad, en el caso particular de Juan Sebastián, y de hecho todos los otros acusados estaban en las mismas condiciones. Y la razón es que desde el 24 de junio del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la libertad inmediata de Juan Sebastián. Al no acatarse esa orden, se están violando los derechos de él a la libertad. Y esta violación constituye la violación de otro derecho constitucional, el cual es el derecho de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Yo no pude comunicarme con Juan Sebastián previo a la audiencia y durante las audiencias. Él solamente tenía alrededor de tres minutos para hablar con él, que es cosa bien difícil poder ejercer una defensa. Por ejemplo, yo no supe antes de ir al juicio si las fotografías que aparecían realmente era la casa de Juan Sebastián. Entonces eso dificulta la defensa. Y de hecho, Juan Sebastián me manifestó en la primera entrevista que estuve con él, el primer día de la audiencia. Me dijo que él se sentía incómodo conmigo porque yo nunca lo había llegado a visitar. Pero previo a eso, había opuesto en los incidentes de nulidad y él se dio cuenta que no fue porque yo no quise ir, sino porque me impidieron el ejercicio de la defensa. Eso constituye que el juicio debe de ser nulo, declarado nulo por tribunales superiores, por esas violaciones que se dan. Ahora bien, referente a la orden de libertad emitida por la Corte, pues en teoría esa orden debe de ser ejecutada porque la Corte, de acuerdo a la Constitución Política, específicamente el artículo 43 y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, tiene rango y reconocimiento constitucional. Entonces es una orden de inundudible cumplimiento, como establece la misma Constitución. Por otra parte, ellos en ese momento alegaron de que él está detenido en un proceso legal. No puedo negar que a partir de la audiencia inicial, que fue el 3 de septiembre, se decretó la prisión preventiva de conforme al ordenamiento nicaragüense. Sin embargo, la Convención de Bienes establece que los estados no pueden alegar el cumplimiento de su derecho interno para desatender una obligación que tienen producto de un tratado. Entonces, la justificación era válida desde el punto de vista, pero a nivel internacional, a nivel de tratados, no era justificable que él estuviera detenido. ¿Cómo tipificó la Fiscalía el presunto delito de conspiración en menoscabo contra la integridad territorial, la integridad nacional y la soberanía de Nicaragua? Eso fue algo interesante. Ellos acusaron de conspiración inicialmente y en los alegatos finales, o después de los alegatos finales, la Fiscalía solicitó que en el caso de Juan Sebastián Ociadán Aguirre, el señor Félix Maradiaga y el doctor José Paley, se cambiara la tipificación a simplemente menoscabo a la integridad nacional. Eso era realmente por cuestiones de pena, no era porque se había aprobado tal cosa. Y a los otros tres acusados, Tamara, la señora Violeta y Arturo Cruz, los dejaron siempre bajo la acusación inicial, pues la tipificación inicial de conspiración. Sin embargo, para las dos señoras pidieron la pena de ocho años y para el señor Cruz pidieron la pena de nueve años. Entonces, a los otros cuatro acusados, les solicitaron una pena de 13 años. Y el día 3 de marzo, a las 3 de la tarde, vamos a ir a la lectura de la sentencia ahí mismo en el chipote. Los testigos que presentó la Fiscalía y el tipo de pruebas, ¿arrojan alguna fundamentación para soportar esos cargos, esas acusaciones? Bueno, la Fiscalía ofreció 26 testigos, todos ellos eran miembros de la Policía Nacional, y los ofrecieron en calidad de testigo, aunque realmente fueron a hacer pericias ellos. Como por ejemplo, uno de los testigos iba a formalizar el acta de detención, por ejemplo, de Juan Sebastián, otro testigo iba a hacer el allanamiento. Y así fueron todos los policías que se presentaron. Sin embargo, al final solo presentaron 25 testigos, una de ellas no llegó a declarar, que fue la que puso una denuncia en contra de Juan Sebastián y de otras personas. Y de los técnicos, de los peritos que extrajeron la información de los celulares, llegó el supervisor de ellos, no ellos, y él fue el que introdujo todas las pruebas en el proceso. De acuerdo a su supervisión que les hizo a los otros dos peritos. Es importante recalcar que últimamente en los procesos penales nicaragüenses, estos peritos, los supervisores, pueden llegar bajo un acuerdo de la corte. Sin embargo, el código penal y el código procesal penal no dan la facultad a la corte de hacer una circular para que el perito llegue. Sí puede llegar un perito, pero en los casos de los médicos forense, no en los casos de los otros tipos de peritos. Y eso es algo importante también, porque a criterio nuestro, pues se dejen en defensión porque llega a introducir una prueba a alguien que no la practicó. Esas pruebas y esos testigos ofrecieron alguna fundamentación de cómo y de qué manera se consumó ese supuesto delito de menoscabo a la soberanía nacional. En ninguna manera, todas las defensas concordamos en que las pruebas no constituían los elementos necesarios para que se cometa el delito. Es importante señalar que ese delito se comete de tres formas. Una es que quieran independizar parte de Nicaragua. La otra es que quieran que parte de Nicaragua o todo el territorio nacional esté bajo el dominio de un Estado extranjero, como sucedió hace casi 100 años en lo que es la costa atlántica, que estaba bajo el imperio de los británicos. Y la tercera forma es atentar contra el Estado por la naturaleza del Estado. En este caso, la constitución es clara y nuestras normas así lo son. La soberanía de Nicaragua recae sobre el pueblo. Y ellos no han hecho nada para atentar sobre esa soberanía. De hecho, en noviembre estuvieron elecciones donde el pueblo participó en todo el territorio nacional. O sea, no hubo un lugar de Nicaragua donde el soberano no fuera a las elecciones o no pudiera ir a las elecciones. Y la otra cuestión, lo que se decidió en noviembre, se consumó el 10 de enero cuando el presidente asume el nuevo mandato que él tiene. También el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Legislativo y al mismo el Ejecutivo están ejerciendo sus funciones en todo el territorio nacional. Por lo tanto, no se está menoscabando la naturaleza del Estado. O sea, como si, como Estado, Nicaragua está funcionando de la manera que las personas que gobiernan quieren gobernar. Y eso no se puede negar. Por lo tanto, no hay ninguna violación a la naturaleza del Estado en cuanto a la soberanía. Ahora bien, refieres las pruebas. Las pruebas lo que demostraron era el ejercicio del derecho constitucional que tenían los acusados a la libertad de pensamiento, que lo pueden hacer según el artículo 30 de la Constitución de forma oral, de forma escrita o de cualquier medio. Lo pueden hacer de forma privada o público. Lo pueden hacer individual o colectivo. Eso fue lo que hubo. Un ejercicio a los derechos. La Fiscalía muchas veces insistió que ellos pidieron sanciones. Lo único que se vio en los videos que presentaron, que son videos públicos que estaban en las redes sociales, era de que ellos analizaban en algún momento las consecuencias de una sanción. Pero no que la pedían. Ya la sanción está hecha. Entonces ellos venían a analizar las consecuencias que podría tener esa sanción. El juez les otorgó a los acusados alguna oportunidad para defenderse. Han estado más de nueve meses en la cárcel. Estuvieron después de esta larga audiencia. Y sabemos que todos se declararon inocentes. Pero realmente les otorgaron una oportunidad para defenderse. Sí, por ejemplo, en carácter de testigo, el doctor Palé tomó la palabra y dio una explicación extraordinaria de cómo él, a través de sus trabajos, especialmente cuando él fue vicecanciller con la expresidenta Violeta Barrio, él hizo gestiones porque, según él mismo manifestó, en algún momento un Estado extranjero pidió la destitución de miembros de la policía. Y él fue y cabildió eso y arregló y no se dejó someter a eso porque él consideraba que eso era algo que era contrario a la Constitución. Y él no permitió eso. Luego estuvo trabajando en otras diferentes situaciones acerca de los conflictos que hemos tenido con los países vecinos en cuanto al territorio del mar. Y él estuvo trabajando por mantener la soberanía del pueblo, el territorio y evitar el menoscabo. Y expresó él muchísimas gestiones que él hizo en su carácter de diplomático bajo el gobierno de la presidenta Violeta Chamorro. También expresó todas las otras cosas que él ha estado haciendo fuera de eso. Y él nunca hizo algo y lo dijo. Yo nunca he hecho nada en contra de mi país. Todo lo que he hecho es para ayudar a mi país. Tan elocuente fue el discurso que la fiscalía no quiso hacer ninguna sola pregunta. Y él estaba en carácter de testigo. Lo que era válido, tanto el interrogatorio que él hizo su defensa como el contrainterrogatorio de la fiscalía. Por el otro lado, como cuestiones, como yo no tuve tiempo de hablar con Juan Sebastián, entonces le expliqué de forma rápida y en tres minutos es bien difícil explicarlo. Y tomamos decisiones a nivel de defensa de que él tomara solamente la última palabra. Todas las personas tomaron las últimas palabras. El juez les dio dos minutos, pero realmente algunos usaron como seis o siete minutos durante esa exposición. Y en teoría lo que expresaron era, por ejemplo, Juan Sebastián dijo que él se sentía muy orgulloso de estar con esos hombres y mujeres allí en ese lugar. Que los había fortalecido y que ellos estaban unidos. Y también expresó su trabajo que ha hecho por el país en los lugares donde ha estado trabajando. También lo dijo el señor Aguirre, que durante los últimos 18 años su único trabajo ha sido estar trabajando por el beneficio de Nicaragua. Y en ese sentido también hablaron todos. Incluso doña Violeta dijo que agradecía la oportunidad que Dios le había dado. No es que estaba contenta de estar ahí, pero que ella ahora podía vivir en carne propia lo que han pasado muchas personas, incluyendo su padre, que fue encarcelado durante el gobierno de Somoza en el año 78, si me estoy errado. Entonces, pero todas las palabras de ellos fueron encaminadas a eso, a que todos han trabajado por Nicaragua y nunca han estado trabajando para hacer cosas en contra de Nicaragua. El próximo jueves se inicia otra audiencia masiva contra Cristiana Chamorro, ex precandidata presidencial y otras cuatro personas, entre ellas tu defendido Pedro Joaquín Chamorro, a los que vinculan con supuestos delitos al amparo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. ¿Cuál es la base de esa acusación y de ese proceso? El delito principal por el que están acusando a estas personas, menos a mi defendido, es por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la misma palabra lo dice, el lavado de dinero. O sea, el dinero tiene que estar sucio para poderlo lavar. Entonces, el primer obstáculo que va a tener la Fiscalía para demostrar la comisión de ese delito va a ser en demostrar el origen del dinero sucio. Y ahí va a estar un poquito complicado para ellos, porque de acuerdo a los informes mismos que he recibido de la Fiscalía, en cuanto al intercambio de las pruebas que nos ha facilitado, los donantes de la Fundación eran el USAID de Estados Unidos, que son fondos provenientes de los contribuyentes. Y creo que hay algunas organizaciones que también se financiaban con fondos de contribuyentes de algunos países europeos. Entonces, por ahí va a tener el primer obstáculo la Fiscalía para tratar de probar ese delito. En el caso de mi defendido, lo acusan simplemente de gestiones abusivas y de apropiación indebida. Sin embargo, pues no hay ninguna evidencia que él se haya apropiado de algo que no era de él. Y tampoco hay evidencias de esas supuestas gestiones abusivas. Porque si bien es cierto que él era el vicepresidente de la Fundación, no era menos cierto que él no era el tesorero, él no manejaba los fondos de la Fundación, él no era la persona que firmaba cheques. O sea, no había absolutamente nada. Por esa razón, a él no lo acusan del supuesto delito de lavado de dinero. Pero pensamos que este juicio va a ser un poco más largo. Yo estoy pensando que vamos a estar mínimo un par de semanas en los juzgados, en virtud de que nosotros sí tenemos pruebas. Por ejemplo, este que acaba concluyó, se llevó casi un poco más de una semana, el caso que acaba de concluir. Y teníamos pruebas entre todas las defensas, teníamos menos de 10 pruebas, entre los testimoniales y las pruebas documentales. Pero en este caso, solo en la defensa de Pedro Joaquín Chamorro he ofrecido 633 elementos de prueba. Y hay que leer cada uno de ellos porque son pruebas documentales que estamos presentando. Entonces, yo considero que este caso es el más complejo de todos estos casos, de las personas o de los presos de conciencia que están detenidos en el chipote y nos va a llevar un poco más de tiempo. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con tu defendido, con Pedro Joaquín Chamorro, para preparar su defensa? No, no he tenido oportunidades. El único momento en que tuve tal vez unas tres veces que hablé por espacios pequeños fue durante la audiencia inicial del 3 de septiembre. El 3 de septiembre a la fecha no he podido conversar con él y me he limitado a través de conseguir algún tipo de pruebas con algunos de los familiares de él que me han ayudado para obtener la prueba que básicamente versa sobre un manejo familiar. Es triste porque no le puedo explicar y es difícil porque si sigue el mismo ritmo que tuvimos en este caso anterior, pues en dos o tres minutos es imposible exponerle y explicarle todo lo que tenemos que hacer en ese proceso. Pues básicamente tres minutos para saludar. ¿Qué se requiere para poder ejercer cabalmente el derecho a la defensa en estos juicios en la cárcel? Lo que se requiere está establecido en la Constitución. En principio necesitaba tener comunicación libre y privadamente con mi defendido. Así lo dice el artículo 34, inciso 5. También el artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que el acusado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defendido. Eso es una de las cosas importantes porque la defensa no es solamente el ejercicio que sí yo lo hice durante las audiencias, ejercí mi derecho al 100% de conformidad a la ley. Pero el otro problema que tengo es que nuestra defensa o el derecho a la defensa se divide en dos partes. La defensa técnica que yo le ejercí y la defensa material. Entonces esa le ejerce el imputado, pero no solamente con estar presente, sino estarse comunicando con el abogado porque a lo mejor a él se le ocurría alguna pregunta o tenía algo que aclarar y lo podría hacer, pero yo no podía hacer. Él estuvo detrás de mí, por ejemplo, en el caso de Juan Sebastián, estuvo más o menos como a dos metros de distancia detrás de mí, pero igual no podíamos hablar. Salvo, saludo, hola, esto, pero después nada más. Pero en cuestiones técnicas y de forma privada, pues eso sí es lamentable que no se pudo hacer. Eso es lo que dice el abogado Maynor Curtis sobre este juicio en el que los acusados rechazaron la condena por el presunto delito de conspirar contra la soberanía nacional. Irónicamente, un día después, la Rusia de Putin invadió militarmente Ucrania y aplastó su soberanía y el régimen de Ortega Murillo, que se proclama defensor de la autodeterminación de los pueblos, celebró la invasión de Rusia contra Ucrania. Continuamos hablando sobre la condena contra los presos políticos que demandan democracia y elecciones libres, con el abogado internacional Jared Genser, defensor de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, quien se encuentra en Ginebra, Suiza. Buenas noches, Jared. Este miércoles, tus defendidos, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, recibieron una sentencia de culpabilidad en la cárcel junto con otros cinco presos políticos. ¿Cuál es tu evaluación sobre las consecuencias de este juicio? Bueno, look, I mean, the trial itself was a farce. You know, many dictators put on what are referred to as political show trials to make it look like a real trial. But then, of course, the outcome is fixed in advance. And Daniel Ortega didn't bother to do that. You know, the violations of international law in the case were extraordinary. A lack of access to counsel to prepare and present an offense, a closed and secret hearing, you know, lack of an independent and impartial judiciary, a lack of ability to consult with counsel during the trial itself, an inability to cross-examine defense witnesses or present any witnesses for the defense. You know, when you look at, in totality, the enormous array of due process abuses in the case, I don't know who Daniel Ortega was doing this trial for, but no fair-minded person could even begin to think that this was a legitimate process. Ahora, desde junio y noviembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó liberar a Juan Sebastián, a Félix y a los presos políticos Arturo Cruz, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Palé y José Adán Aguirre, pero el gobierno de Nicaragua no acató el mandato. ¿Hay alguna forma de hacer para que el gobierno cumpla con lo que manda la Corte? Bueno, unfortunately, this is why this is not purely a legal case, but this is a case, obviously, that is highly political. Now, I would not like for it to be political. Let me be clear. As an international lawyer, I believe in the importance of the rule of law and of applying the law consistently in all cases to all people. And if the legal system in Nicaragua is one in which one could have a fair trial, then there should have been a fair trial. But clearly, Daniel Ortega is acting with total and complete impunity with these gross violations of the human rights of not just Félix and Juan Sebastián, but all of the political prisoners in the country who are all being subjected to similar processes that lack any regularity or even appear to be a trial in any meaningful sense. And unfortunately, Daniel Ortega is not engaging really anywhere in the world, not just at the Inter-American Court on Human Rights, which is, of course, a binding legal obligation to release them because Nicaragua is a party to the OAS Charter and the statute of the court. But of course, he's not cooperating with the Inter-American Commission on Human Rights. He's not cooperating with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. He's not cooperating with the United Nations Human Rights Council. A year ago, the UN Human Rights Council adopted Resolution 46-2, and there were 14 specific recommendations made to Ortega as to how he could work to improve the situation of human rights in the country. And one year later, he has not followed through on any of those specific recommendations. And we've seen even bilateral efforts undertaken by countries in the region. Countries like Argentina, Mexico, Honduras have also yielded nothing as a result as well. And so, you know, the question becomes for the international community in this kind of extreme set of circumstances, when you have the situation rapidly deteriorating, combined with an abject and total lack of engagement by the regime with every reasonable bilateral and multilateral way to engage, what do you do next? And I think that that's obviously the question that the international community needs to consider right now, in the wake of these very fast-moving trials and summary convictions and lengthy sentences being provided to so many political prisoners in Nicaragua. Esta semana ha celebrado en Ginebra varias reuniones con Berta Valle y al inicio del año en Madrid y Bruselas con Victoria Cárdenas. ¿Estás promoviendo alguna acción específica sobre los precios políticos con Naciones Unidas o con la Unión Europea? I definitely am. In fact, we had a very useful trip to Geneva. We met about 15 to 20 different delegations of different governments at their permanent missions in Geneva and had a very frank and honest exchange of views with a wide array of countries that sit on the UN Human Rights Council from all the regions of the world. And I think that it's fair to say that there's a unanimity of opinion that the situation in Nicaragua is grave and getting worse. And there's, I think, a lot of frustration and serious questions about what can be done next, given the unwillingness of the Ortega regime to cooperate in any way with the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, or with the United Nations Human Rights Council. In fact, Mrs. Bachelet just issued yesterday, made public a report of the last year as required by her mandate from the UN Human Rights Council. And she had, you know, very, very strong words in terms of criticism lodged at the Ortega regime and how it was conducting itself. And in fact, you know, she recommended at the end of her report that, you know, the UN Human Rights Council give her further, you know, a further mandate to broaden out her work to try to address the situation in Nicaragua, as well as consider the possibility of an accountability mechanism of some kind. And she referred to this as, you know, trying to deal with the problem, of course, of accountability and impunity. And so I think that her report will be well received. It should be presented on March 3rd, although that may move, given that there's going to be a special session on Ukraine before the Human Rights Council next week. But, you know, I think the lack of cooperation with Mrs. Bachelet, as well as the failure of Nicaragua to, you know, to adopt any of the 14 recommendations made in the last resolution of the UN Human Rights Council is going to result in a much stronger resolution being adopted this time around during this upcoming February-March session of the UN Human Rights Council. And, you know, we expect to be able to see shortly the text of a draft resolution prepared by the core group. And based on what we understand is likely to be in it, it's fair to say that it's about as strong as I would have hoped for. And I have high expectations, it's fair to say, for what I would like to see in light of these kinds of circumstances. So I can't get into any more detail than that. I can't, you know, preempt, obviously, the presentation of the draft from the core group to other member states of the Human Rights Council or more broadly. But what I can say is that it's going to be very, very strong and it's going to reflect both the seriousness of the situation and the lack of cooperation of the Ortega regime with both the UN Human Rights Council and the UN High Commissioner for Human Rights. In this moment, and probably in the next weeks and months, all international attention is centered on the invasion of Russia in Ukraine and the impunity of Putin. Is there any space to address the crisis of the Human Rights Council of Nicaragua and the situation of political press? I think the short answer is absolutely. Obviously, getting public attention might be a little bit harder in the immediate term because really all journalists around the world are covering what's happening in Ukraine from every angle you can imagine. But the fact is, is that despite what was happening in Ukraine, we got 15 or 20 meetings with, you know, permanent missions to the UN and with people who were covering for each of those missions, you know, Latin America and human rights. So, you know, obviously there will be people like that with those backgrounds are not going to be focusing on Ukraine. I will say that, you know, I, we, we did observe and in fact, you know, remark in our discussions with member states that there is a strong connection between Nicaragua and Russia and that just in the last week or two, you've seen the vice president of Russia visit, you know, visit Ortega in Managua. You've seen, you know, publicly walking on the streets, Daniel Ortega's son and the president of the Russian Duma and the president of the National Assembly of Nicaragua. You've seen, of course, Ortega speaking out publicly in support of Putin having, you know, recognized these two territories as now being independent and being controlled by the Russian government. And I would just say that all of this is going to help us in our ongoing efforts to achieve justice and accountability for victims of human rights in Nicaragua and to keep global focus and attention on the situation there. You know, he is undoubtedly very close, you know, to, to President Putin, but President Putin is not going to have a lot of friends in the world left. And frankly, I think President Putin has more important things to do than worry about providing support to Nicaragua. So I think that this association and this close association that President, you know, that President Putin seems to now have with Daniel Ortega is that not in the long run going to benefit Ortega or his regime in any way, but in fact, will ensure that what's happening in Nicaragua will actually remain on the public agenda rather than fall off it because of the ways in which the Ortega regime has intentionally connected itself and in support of the invasion of Ukraine by Vladimir Putin and the Russian military. Did you say that, in the last instance, the problem is more political than legal. Can you give some hope to the relatives of your defenders and the other political prisoners that they can be liberated in the next months? Yeah. Well, look, I mean, probably what I would start out by saying is, for, for, say, you say, right? I mean, I think that that's what everybody needs in these kinds of circumstances, you know, we will work and, and we will pray for, for a better outcome. And that is exactly what we're going to do. Look, there is always hope, you know, and, and I think that, you know, the series of decisions that Daniel Ortega is making are cumulative, not just individual. And the, you know, the approach that he has taken has, you know, led to, you know, led to condemnation from around the world. I mean, if you look at, for example, the last vote in the OAS that took place in the Permanent Council of 26 to one with, I think, around six or seven abstentions, right? You know, on Venezuela, you see a totally different dynamic, right? With an even split in the OAS system. So Ortega has virtually no friends left in the international community. And, and the reality is that, you know, you see, you know, Europe, the United States, Canada, and other countries in the region working more intensely and closely together to look at the wide array of measures that can be undertaken to put maximum pressure on him, on his, on his regime, on business people that are supporting the regime, on those involved in drug, drug trafficking, narco trafficking. And, and I think that, again, you know, the way that he is acting, I suspect a very strong vote in favor of this resolution in Geneva, which will be surprising in light of the, you know, the general dynamics that you see at the council. And I think that that will demonstrate a much further erosion of what little support he might have left. So, you know, what I would say is that, you know, we're all going to keep pushing as hard as we can. You know, my experience representing political prisoners over the years, in probably about 25 countries is that, you know, political prisoners are not released because the dictator decides one day I'm going to release them. They're released when he has to release them, right? And that means that you have to put intensive pressure on him in order to decide that, you know, he would prefer something else like staying in power than keeping the political prisoners in jail. And I think that we can, with the kind of ongoing pressure that we are putting and the expansion of that pressure, we can have an impact. I mean, I think it's no accident. I would just conclude by saying it's no accident that it was on the very day that the permanent council met an emergency session last Friday to discuss the situation of political prisoners in the country, you know, in the wake of obviously Hugo Torres's tragic death that Dan Ortega sent three of the political prisoners from prison to house arrest, right? The reason he did this is because these are the next three that probably would be most likely to die based on their health. And he clearly wanted to avoid them dying, right? Because he's realized now that there's been a huge backlash against him from that death. And, you know, you don't often see the permanent council of the OAS and its 34 members meeting in an emergency session, right? And this was triggered by the death of Hugo Torres. And so this demonstrates to me that the pressure is working, obviously not as fast and as broadly as we would like. But it demonstrates that despite his claims to not care about the views of the international community, he's paying very close attention to what different governments, what intergovernmental institutions and what, you know, what civil society groups and advocates like Berta Vallier and Vicky Cardenas are saying. He's monitoring that very closely. He's very worried about what they're doing and how they're advocating. And he's actively trying to, you know, present, you know, some kind of defense against it in his conduct. So I think that this is all a good sign as I see it. Again, you know, a good sign in obviously a very dark time that we are in, but it demonstrates that, you know, that kind of pressure can work and we need to increase that pressure dramatically in order to get to the kind of outcome we all want and need, which is the, you know, the immediate and unconditional release of all the political prisoners. ¿Dónde está el Vaticano y el liderazgo moral del Papa Francisco en esta crisis de los presos políticos de Nicaragua? ¿Tiene alguna presencia o está ausente? Well, it's a great question. You'll forgive me for not just taking the bait and saying one or the other, but I am a lawyer. So, you know, look, what I would say is that, you know, previously the Vatican had played an important role in trying to help facilitate the release of political prisoners after the 2018, you know, massacres in April, 2018, and then the widespread detention of political prisoners, and they played a constructive role. You know, here so far, I don't see them playing that constructive role. Undoubtedly, the church is under attack itself by the Ortega regime, and I think that that's one major challenge that it is facing because, you know, some of the churches have been, you know, attacked and priests beaten up as well, and so I think there's a lot of concern there. I think if the Vatican engaged, it could only be helpful, but it has to engage in a way that's consistent with what, you know, with what will get to a better outcome, and, you know, what will not get to a better outcome, you know, is a, in my view, a dialogue without, you know, with no preconditions, because such a dialogue would mean that the, you know, the international community or the church would basically be saying it's okay for Ortega to engage in hostage-taking. You know, you can't have a meaningful dialogue with an adverse party like the government or the, not the government, but the regime of Daniel Ortega, you know, if the regime is not prepared to engage in good faith, and one key metric of whether they're engaging in good faith is whether they renounce hostage-taking as a key strategy in how they conduct their activities. You know, if you say that hostage-taking is acceptable, and therefore you will sit down with a regime that will take hostages, then what that means is the negotiators themselves that might sit down and themselves can be taken hostage, you know, if Ortega doesn't like how it's going, right? And that can't be an acceptable way of doing business, and so the only way you can have a meaningful dialogue with the regime is if it begins with an immediate and unconditional release of political prisoners, because that would be a show of good faith that, in fact, the Ortega regime is looking to take a different path. Now, believe me, I understand fully that, you know, every family of a political prisoner in the country, they're all desperate. I can assure you my clients, Berthe Ve and, you know, Vicky Cardenas are just as desperate as every other family, and some families want to try to engage in discussions with the government. I don't sit in judgment of anybody. I mean, you have to do what you think is best for your loved ones, and so that's entirely reasonable and appropriate. What I would say is that, based on my experience, having worked on these kinds of situations around the world, you know, the, you know, the only people that could have a meaningful engagement right now with Daniel Ortega are, you know, international institutions and governments that have things that Ortega wants, right? And what does Ortega want? He wants the removal of sanctions. He wants, you know, these resolutions to stop happening at international institutions. He wants to be able to trade, and he wants to remain in power, right? And unfortunately, none of these things are things that the families of the political prisoners have to give him, right? And so, at the end of the day, you know, the families of the political prisoners can't even assure Ortega that if their loved ones were released, that they would be quiet in the future, right? You know, many of these people would end up in exile, and unfortunately, after the last, or not surprisingly, after the last releases in 2019, you know, a number of people spoke out about their terrible experiences in prison. And so, at the end of the day, I just think the families of the political prisoners, you know, don't have anything that Ortega needs other than wanting to be recognized as the legitimate government of the country. And if you sit down with a regime and recognize its validity when it's an illegitimate regime, then you've actually already given him what he needs. He doesn't actually have to let anyone out after that, because he's gotten that recognition that he's looking for. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Casi 200 civiles ucranianos han muerto y más de mil han resultado heridos desde que Rusia comenzó el jueves el ataque. Esta semana Rusia invadió a Ucrania, provocando centenares de muertes, miles de desplazados y una crisis internacional que bien podría ser la semilla de la Tercera Guerra Mundial. Y adivinen quién es el fan número uno del autor de esta debacle. Que los Estados Unidos y los países grandes aprendan a respetar a los países pequeños. ¿Está Daniel Ortega demandando que Rusia respete a Ucrania? Están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia. Ah, pues no. Y Ucrania está buscando cómo meterse en la OTAN. Y si se mete en la OTAN, bueno, es decirle, bueno, vamos a la guerra con Rusia. Pero, ¿por qué? Pues, simplemente porque Vladimir quiere anexar Ucrania a Rusia. Es un paso más en su campaña por reconstruir a la Unión Soviética que él conoció cuando era un joven e inocente agente de la KGB. Nah, ese mágen nunca fue inocente. En el 88 aniversario de la muerte del antiimperialista Augusto C. Sandino, Daniel Ortega ensalzó el imperialismo de Vladimir Putin. Porque Nicaragua es el país donde la ironía vino a morir. Entonces, gracias a Dios, no ha estallado la guerra, no ha invadido Rusia con sus tropas. Y dos días más tarde... Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. De un plumazo, Putin elevó a la categoría de república a Donetsk y Luhank. En realidad, son territorios ucranianos controlados desde hace años por fuerzas separatistas rusas. ¿Saben lo que eso quiere decir, verdad? Hay dos nuevas embajadas para darle empleo a amigos y parientes. Pero claro, a esos lugares no van a mandar a sus hijos, ni a sus sobrinos. Esos puestos son más adecuados para talentos como, no sé, quizás, Wilfredo Navarro. Estoy seguro que si ahí lo someten a una elección o a un referéndum, como el que hicieron en Crimea, estoy seguro que ahí la gente va a votar por incluso anexarse a Rusia, que fue lo que hizo Crimea. Crimea regresó a la situación en la que se encontraba antes de la caída de la Unión Soviética. No realmente. Putin invadió Crimea en febrero del año 2014 y un mes más tarde montó un referéndum estilo Roberto Rivas. Y tomen nota. Ucrania se declaró como república independiente en 1917 y dos años más tarde la Unión Soviética la invadió. Volvió a independizarse en 1991, cuando la URSS se disolvió bajo el peso de su propia ineficiencia y corrupción. Y en el 2014, protestas populares provocaron la salida de Petro Poroshenko, un presidente cercano a Putin que pretendía frenar la integración de Ucrania con Europa. Ahora, hasta Poroshenko se ha levantado en armas contra Rusia, a la par del presidente Volodymyr Zelensky. Pero claro, según Daniel Ortega, la soberanía y autodeterminación del pueblo ucraniano, deben doblegarse ante el imperialismo ruso. ¡Sandino vive! ¡La lucha sigue! La lucha sigue. En Ucrania, contra Vladimir Putin. Y cuando todo estaba dicho, adivinen quién llegó a meterse como la pobreza. Buenas noches. Es la hora del chingaste con la compañera Rosario. Sabemos de poner egoísmos, vanidades y caminar con sentido común, con fraternidad. No por conveniencia de alguien en particular. Y porque no les gusta la conveniencia, los Ortega Murillo pusieron a la alcaldía de Managua a construirles una carretera alterna para llegar a su enclave de pueblo viejo. Al recorrer esta moderna autopista, el viajero se pregunta, ¿cuál es el uso de esta carretera? Ningún uso, solo para la hacienda de Arnoldo. Si esto fuera una película, se llamaría La carretera de Arnoldo Alemán segunda parte. Porque solo los perdedores se tienen que soplar el tráfico de la carretera a Masaya en hora pico. Pero siga, siga. Como el pueblo ucraniano, que sacará de sus tierras sagradas a los invasores rusos. Adelante, porque es nuestro el porvenir. Gracias. Pero, ¿por qué ese hablado me parece familiar? Ah, sí, porque está en todas partes. Esta mañana donde conmemoramos el 88 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, nuestra juventud sandinista, nuestra juventud nicaragüense, recuerda ese legado vigente, ese legado del pensamiento antiimperialista de un pueblo digno. La imitación es la manera más eficiente de adular. Nosotros continuamos ese sendero que nos dejó Sandino, el legado histórico de Sandino. La lucha continúa. La lucha que emprendió Sandino está vigente. Habla tan parecido a Daniel Ortega que hasta le pusieron su nombre. Todos hablan como Daniel o Rosario. ¿Estarán siguiendo instrucciones? ¿Habrán recibido un memorándum? ¿O esto sucederá naturalmente por osmosis? Sea como sea, Nicaragua está bajo el ataque de... Los ortegómatas y los chayogots. Hay que salir de esta dictadura antes que todo el país termine hablando así. Hoy estamos aquí donde se dio la traición hace 88 años de manos de Anastasio Somoza García y en aquel entonces el presidente de Nicaragua, ¿verdad? Creo que no se acuerda del nombre del presidente Juan Bautista Zacasa. Y hoy pues, más que nunca, se pantetiza ese legado histórico. Otra cosa que se patentizó esta semana es que sí hay ejercicios de imperialismo que le gustan a Ortega Murillo. El presidente de la Duma Estatal del país euroasiático, Bachelás Bolodia, aterrizó en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino. Es Bachelás Bolodín, el presidente de la Duma rusa, es decir, el equivalente de nuestra Asamblea Nacional. Son exactamente iguales. Cuerpos legislativos que no legislan nada porque están al servicio de los deseos de un tirano. O en el caso de Nicaragua, de dos. Transmitimos el cariño del Frente Sandinista y el cariño del comandante Daniel y la compañera Rosario. Cuidado Bolodín, ese cariño es como el que Putin está repartiendo en Ucrania. Y mientras el mundo observa con horror la invasión a Ucrania, los regímenes parias de Nicaragua, Cuba y Venezuela se alinean con el imperialismo ruso. Pero claro, ese apoyo saldrá caro. Las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia. Y eso es por diseño. O sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión. ¡Ey! Sanciones de rechihuelta. Disfrútenlas, comandante. Es lo único que va a ganar en esta campaña. Apartando la bancarrota moral que implica apoyar una invasión criminal, también está en juego nuestra economía nacional. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua. Solo en el año 2020, nuestras exportaciones ascendieron a 3.560 millones de dólares. ¿Y las exportaciones a Rusia? Fueron apenas de 12 millones. Avisen a Iván Acosta porque creo que no lo sabe. Pero claro, es más importante que dos trasnochados enamorados de la Guerra Fría. Hagan de cuentas que estamos todavía en 1980. Si alguna vez se preguntaron, ¿cómo lavarle la cara a una confiscación ilegal? Aquí tienen la respuesta. Con un escuadrón de mujeres embarazadas. Garantizando el bienestar de las mujeres en su etapa de embarazo. Así celebró su primer aniversario de fundación La Casa Materna Camila López, ubicada en el Distrito 1 de Managua. En mi oficina, para ser más exactos. La dictadura de Daniel Ortega celebró el aniversario de La Casa Materna, que instaló en el edificio que le robaron a Confidencial. Y ahora que ya hicieron sus dos minutos de propaganda, pueden volver a dejarlo vacío por el resto del año. A como sucede con el IPADE. Perdón, quise decir, el Centro Nacional de Diabetología. No hay suficientes mujeres embarazadas y baldes de pintura rosada para tapar esto. Exigimos justicia para Hugo Torres. La liberación inmediata de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Ya somos 346.000 suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza. Pero los que aún no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Confidencial 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Conectados con la verdad. Conectados con la verdad. Conectados con la verdad.